¡Ya! ¡Ya está! Me voy a levantar los guantes porque parece que traemos guantes de lo que hiciste. ¡Ay, si son de princesa los de arriba! ¡Ay! Ya está lista. ¡Ay, ya estoy conmigo! ¡Dos! 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 ¡Gracias a tu esclavo! ¡Gracias a tu esclavo dos! ¡Pinch! ¡Pinch! ¡Por favor, sálvanos! ¡No! Un acercamiento a la cámara. ¡Ay! ¡Bájale, por favor! ¡Ay, me puse muy nervioso ya! ¡Ya le puedes de quedar aquí para ver! A ver. Oigan, ¿no está medio chiquito? ¿Cómo lo ven allá? Yo lo veo excelente. No, siento que está diferente. Yo lo veo excelente. ¡Estamos bien, Dani! ¡Calma! ¡Calma! Ok. ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro en vivo. Del trío de tres. Versión pichu y ceja. Versión melocotón. Porque te dicen la melocotona en España, tío. ¿Qué? ¿Pero melocotón el que te dicen? A ver. Me muestra de melocotón, tía. Me muestra de melocotón, tía. Me muestra de melocotón. ¡Ay! ¡Vija! De repente se nos hizo el vestido. ¡Lupita la lesionó! ¡Pírate! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cómo? ¡Pise uno a uno! ¡Pise uno! ¡Pise uno! ¡Una banana! ¡Una banana! ¡Una banana! ¡Una banana! Dios mío, Dios mío. La corona. De adiento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El señor melocotón. Muchas gracias. El señor melocotón. Lo traigo para atrás. El melocotón. A mí se me vio un melocotón. Ay, yo... No, a mí no. Ni mejor. Este... ¿Qué más de melocotón es? Ay, perdón. Estaba vomitando. Estaba vomitando. ¿Me puedes poner esto bien chavo? Chavo. 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 Oye, oye, pero acuérdense que ustedes tienen un romance. Necesito que se desarrolle hoy el romance. Espérate. Somos nosotros a las 3 de la mañana, pendeja. Pero ya les gusta que la clave. Oigan, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el ramen más picoso del mundo. Como si no fuera el primer video. Ay. Espérate. Espérate. Se me salió, esto lo vamos a bajar. ¿Qué? Enséñalas a pasar. No se permita. Enséñalas a pasar. Cuidado con mi pata. Cuidado con mi pata. Tienden acá por atrás. A ver, sube. Sube la patita aquí. Sí. Ay. ¿Esta pata de puerco? ¿Qué fue? Fue, fue. Cuidado con los huevos que no están amarrados. Vamos a hacer ramen. Tenemos todas las cosas. Pongámoslas acá. Ajá. ¿Qué está poniendo? No hemos visto nada. A ver, ¿qué dice? A ver. ¿Cómo están? Dice, el globo rosa le pusieron mucho helio. Ay, eres un globito. Soy Pinch. Peppa Pig. No. Esa Pinch se comió a Bowser. ¿Será? ¿Será que al rato nos invitan, muñequita? ¿Será? Vas a ver, hija de tu puta madre. Si fuera Pinch, o si fuera Bowser, o si fuera tu puta madre, te voy a decir desde ahorita que chingas a toda tu madre. ¡Pinche naca! Tranquilo. ¡Pinche naca! Tú eres, tú eres una mona. Ay, soy princesa. Soy princesa. Soy princesa. Como tú, Pinchón. Como tú, princesoncito. Oye, dice, pasó de Pinch a Watermelon. 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 Harry Styles. Watermelon. Jigglypuff evolucionó. Aquí decían, anda muy atacada Peppa. Dice, qué bonita esta versión de Piglet. ¿Pinch? Piglet. La cerdita. La cerdita, ¿verdad? La cerdita, la cerdita, bebé. Sí, y lo sabes perfectamente. Alte para arriba porque me vas a sacar la pistola. Dice que la Pinch se trago a Bowser. Primero 10 minutos sin groserías. Sí. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate. Oye, mi cerveza. Aquí está. Y la tuya. No, no, no. Un tequilita. Tequilita. ¡Ah, no! Porque también vamos a hacer en la tierra de los hongos de donde es Pinch. No, los hongos se los come él con drogarita. También hacen, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿A poco la princesa Pinch pistea? Ah, ¿eh? ¿Sí? Desde que escucho mucho, ya de Grinora me encanta. Me encanta echarle al chupe. ¡Pinch! Mario, arriba. Canta. Me encanta todo el tipo de... Tú eres Pinch, yo soy Mario. ¿Eh? Tú eres Pinch, yo soy Mario. ¡Es mí, Mario! ¡Ah, ya! ¡Nos habíamos dado la culeada antes, verdad! Sí, baby, sí, 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 sí. ¡Qué asco! Ah, porque siempre me lo pasaba Pacheca. ¡Ah! ¡Pero le ponías el cuerno conmigo! ¡Préstame tu corona! ¡¿Qué?! ¡Préstame tu corona! ¡Pero le ponías el cuerno conmigo! ¡Pero le ponías el cuerno conmigo! ¡Sí, pincha pincha! ¡Aclara las cosas! Yo también te culié. ¡Eh! ¡Te come callado, come dos veces! ¡Nadmas comiste tres veces y ya te callas en los cinco! Pues si eres media putilla, la verdad. ¡Ey! 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 ¡Si eres media putilla! ¡Sí! ¡Él me encanta andar de puta! Y también te cogiste abajo, ¿verdad perro? ¡O te lo comiste! ¡Groserías! ¡Eh, no! ¡No te lo comiste con ninguna grosería! No entiendo. Lo siento. Ya lo puse en español. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? La celostina. Te deberías de convertir así. Ya somos seis mil. Vamos a ser cantaritos, tenías que decir. ¡Ah! ¡Cantaritos! 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 ¡Pues dácalo! ¡Para eso te contratamos! ¡Pío! ¡Pero rebustó! ¿Ruigi? ¿Ruigi? ¿Eres Ruigi? ¡Yo sí! ¡Me encantó! ¡Mira, bebé! Son los que se dan divina comida. De Nachito Lozano. Me encantó Nachito Lozano. Conductor de la casa de los familiares. Daniela Rodríguez. ¿Quién quiere? Daniela Rodríguez. La güera. La güera, claro. Dice, anda en sus días Peach, ¿o por qué tan hinchada? ¿Te viste que te estés burlando de los ojos que nos baja? Estupieran los tobillos, ¿cómo los traemos? ¡Pendeja! La Peach trae el cuerpo de Don King Kong. Dice aquí. ¡Pero Peach no lo vea! ¡Pero Peach! ¡Yo no Peach! ¡No pelo! Pero que de repente la Peach se... ¡A ver! Esta, ¿sí? No, no, no. Ay, ¿cómo? Levanta brazos hasta acá. No, pues ya no. ¿Tú te vienes del otro lado qué querías? Que la más por esta porque es morena, tú también eres morena, hazme. Ay, perdón. Así va una princesa, princesa. ¿Perdón? Ok, ok. ¿Y ustedes son hombres o... Lesbianas? No, somos plomeros. Ah, somos plomeros. Somos hermanos. ¡Yii! Porque les encanta que les destapen el co... ¡Los bonitos! Los bonitos para eso me gustaba. Por eso... Por eso me voy con el gualuigi. ¡Ya! A ver. ¿Dónde contratan los señores disfrazados? Hay que empezar a hacer porque esto es... Fuerte. Tardado. ¿Qué? Se te ven maquetones, se te ven huevo de dado. Pepe, te lo vi ahí en la pantalla. Estúpido. Es una estrella que se la tiene guardado. ¡Una moneda! Es la hernia, vi. Moneda de 10 pesos pareces tú. Si se me ve, Jotón. Pero... Pero... ¿Lo querías XS? ¿Lo querías XS? ¡Claro que sí lo sabe! Y me quedó pero al mero putazo, perros. Oye, pero ¿a qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es qué? ¿El partido que traes? ¿Chivas Atlas? ¿A qué? ¿A qué? Ay, no entendi. Ya ni yo que soy una princesa traigo puchita. ¿Por qué la rana René está aprieta? ¡Jajajaja! Me cansó. Así. ¡Ay, ya sé cómo! Mira, te voy a dar un besito. La princesa y el sapo. No me gustó. Pues es chiste para comediantes ahorita que es la que trae la nueva temporada de LOL. ¡Muy sin risa! ¡Muy sin risa! Esto es nada de Japón, ¿eh? No es cierto. ¿Dónde es Chavo? ¡Este abuelo! ¡Ey, hombre! Ya eres gru vestido de... ¡Jajajaja! Te asisto ese, güey. ¡Jajajaja! ¡Sí eres! Ya te dio calor, puta. Ya me dio calor ahí. Échale, échale. No, no, no. Ya está oliendo a huevo. Ya está oliendo a huevo. Ya está oliendo a huevo. ¿De qué? Ya no sé cómo estén. Haz un toc. Móntate. Ya, ya no sé. Móntate, aquí está el caballo. ¡Jajajaja! 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 Hay que sacarlo. A ver, ya. Hay que hacerlo. A ver, pero... No, ¿qué hemos sentido todos? Zafo a hacer... Yo hago el ramen y zafo a hacer los cantamientos. Yo hago los cantamientos. Yo no soy de Guadalajara. Yo no sé nada de ahí. Ustedes están a los teléfonos como de Tlalpa y así. Ay, me estoy hablando mucho... ¿Qué hace Porky en esta película? ¡Ay, qué feo! ¡Ah! Yo me estoy agarrando la nariz porque traigo un comezón. Ajá. Tú sírvelos los hielos porque no quiero el cantarito con moco. Pero no tienes como un bowl muy grande para después servirlo ahí porque es como de cantidades grandes. Vamos a ver un mega. ¿Quieres algo? Una... Y se rompió el cantarito grandote que tenía. Y pues... Se tenía un cantarote. Pues para divina comida lo sé. Hay mucho comercial. Hay mucho comercial. Hay mucho comercial. A ver, pero tú que eres así como Tarahumara. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Dice... ¿Tengo una jarrita quieres? Ajá, una jarrita. Con este vestido le forma bien la figura de Durazno. ¿Qué no era mis... ¿Qué no mis Piggy era de los Muppers? ¡Ah! Si te están diciendo Piggy. A ver. Ok. Aquí vamos a hacer lo que... Yo voy a hervir agua. Ajá. ¿Yo qué hago? Ay no, prende. Ay no. Ya sabes que esa nunca prende. Prende esta de acá. Hermosa. Porque yo siempre saco un buen de gas. ¡Ay sí! Pepe, no manches. Sí, nos vamos a morir. Ay. Te va a poner bien loca la pinche... Mira la Piggy. No, que se vean cómo le vacías a la botella, Piggy. Que se vea. Que se vea tu problemita, muñeca. Que se vea tu problemita la pinche Piggy. Es bien adicta. Veanla. Hija de tu ch... ¡Ya, Piggy! ¡Ya! Una agüita natural. Un tecito de llenar. ¡Uy! ¡Uy! La madre. Ajá. ¿Un poquito más? Pinche, no. Ya con eso te van a dar... ¿Un poquito más? ¡Ya, Piggy! ¡Ya, Piggy! ¡Ya, Piggy! ¡Ya, Piggy! Ya chingues, ya. Te mamaste, Piggy. Me vamos a echar bistecas. ¿A bistecas ramen? Es que va a ser un ramen mexicano. ¡Hora! ¡Ah! Sí, claro, bebé. ¡Claro! ¡Ay! A ver. Y los micrófonos para cuando, pinches pobre. Para cuando. Se te valga verga. Todavía no hay. ¡Ay! ¿A poco se te valga? ¡Oigan! ¡Aviso! 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 ¡Pinch! ¡Pinch! ¿Estás ahí, Pinch? ¿Qué? ¿Qué? Este, Pinch. ¿Qué anunos les tenemos para dar el sábado? Les tenemos un aviso padrísimo. El sábado que viene. Ah, el sábado tenemos, este... ¿Qué? ¿Qué tenemos? Pinche Pinch. Tenemos los estudios porque, eh, eh, pensamos que Pepe tiene herpes aquí. ¡Ya! ¡No! ¡Que tenemos el sábado! ¡No sé! ¡El sábado! ¡Pinch! 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 ¡Eli, eres cuando usas! ¡Ay, no! ¡El sábado! J... ¡El sábado... Estoy hablando de con Luigi O con Luigi Le voy a poner Luigi ¿A poco el Wally? ¿A poco el Wally está muy retudo? ¿Quién lo tiene más? Mario, Luigi o Wally O Wario Mario la tiene por ejemplo Bowser ¿Sábado? ¡El sábado! Ah! ¡Sábado! ¡Nada! ¡Por eso va a cansar! ¿Qué? ¡Es el sábado! ¿Qué estábamos viendo en la tarde estúpida? ¡Au! ¡Pordo! ¡Sería una media! No, ya no te monetizaron ¡Oh! Mi corona, pendejas ¿O te reviento tú la corona que traes en el viernes? ¡Ja, ja, ja! Ya les peinaron a mi novia Te peinó mi amor Y peiname también acá en la concha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡La tarde! ¡Ah, sí! ¡El sábado! ¡Les tenemos un video! ¡Para ustedes! ¡Es un gran video! ¡Gran video! ¡Es el vlog de... ¡Vancouver! Ah, no, otra vez ¡Es el vlog de... Ya sabes que no reaccione yo tres segundos después Pues tres segundos después... ¡Es el vlog de... ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡Vancouver! ¡Eeeeh! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Sí! ¡Dame un pinche beso! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Te respeto a mi su... ¡Puta madre! Ya tenemos todos que... ¡Putito! ¡Dios mío! ¡Ya estoy lliando! ¡Ya estoy lliando con todo! ¡No! ¡Vieron en la frente el hecho de la picha! ¡Ya estoy sudando! ¡Muestrale como estás! ¡Muestrale como estás sudando! ¡Como puerco! ¡No! ¡No! ¡No creo que yo sí! ¡Ay joder! Todavía no A ver, tómenos una foto a los tres Así como Chola cuando me... Me acuerdo mucho cuando yo robaba gente ¡No! ¡No! Yo también me creía Shakira ¡Ah! 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 ¡La foto! ¡Uh! ¡Listo! ¡Qué perra! ¡Vamos a hacer bistecitos! Todos bistecitos Eh... ¿Aquí quedan... ¿Tanían limones? Sí... Sí... ¿Tanían muchos? ¿Para que vendas mañana? ¿Tanían polancos? ¡Ay pinche limones! ¡Pero! ¡Sal! ¡Aquí hay limones! ¿Sal de grano o sal normal? ¡Sal de! ¡Sal de aquí! ¿Me juzgó? ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya hay tres? Yo dije que estaban bien culeros Pichija pendeja ¡No, no, no! ¡Ponte! No, no, no ¡Ahí que son como las tortuguitas que mandan! Avéntale tortuguitas ¡Piep! 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 ¿Y la vas a recoger? ¡Piep! ¡Tortuguitas! ¡Los de fuego! ¡Los de fuego! ¡Sí! ¡Ah! Ya, 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 recóntelos, está llorando, está llorando ¿Qué pasó? Tan retardada como Luigi Oye, yo me siento tan mal, tan triste ¿Por qué, bitch? No sé Ay, no, ya Por lo que voy a hacer No, no, bitch, ya No sé por lo que voy a hacer No, bitch, bitch, ya Perdón, bitch, ya Es la bota de sudor en la frente Es Dios impidiendo lo que voy a hacer Ya, vamos a hacer el listecito muy rico Le echamos sal, muy rico Vamos a poner esto de limón aquí Préndeme aquí, préndeme aquí Luigi ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Espérate, no, Mario, no ¿Qué estás haciendo, bitch? Nada, me preguntó cuál era mi costura de calzón y ya Sí, nomás ya ¿Qué estás haciendo, bitch? Que sí, peludita, así nomás Sí ¿Qué estabas haciendo tú, cabrón? No, nada ¿Verdad que nada, bitch? Te estaba agarrando tu, tu bitch No, bitch Te estaba agarrando, te estaba agarrando tu gradito ¿Y qué le hacía? ¿Cómo le hacía? Bueno Ok, yo lo hacía Ya, ya, ya ¿Pueden hacer algo por hacer? No Mira, siempre haces tu desmadrilla, no recoge nada Prendele aquí Mario, no me apuntes con tu pistola Oye, préndele aquí, Dani ¿Esta de aquí? Sí Yo nada más hago esto y ya Ya sabemos que nunca se usa nada, güey Pues lo sabes perfectamente, güey Ahí, aceite, ahí aceite Mira ¿Qué es eso que está ahí flotando? Agárralo, es que yo traigo guante ¿Qué agarro? No, tú no, mejor ¿Por qué no, por qué no? ¿Con su mano? ¿Aceite? Su mano parece que acaba de... Es que no hay nada Parece que acaba de cambiar una alianza a su mano ¿De oliva? Sí ¿O no tienes uno como yo? ¿Cómo? ¿De la Virgen? Oye, ya, en serio me está sudando mucho ¿Me puede pasar un papelito así como para...? ¿Ah, te limpio, bitch? Oye, ya basta con mi novia No, espérate Oye, ¿qué te pasa, pendejo? Oye, ¿qué te pasa, pendejo? Esa vieja vieja, pendejo Esa vieja vieja, pendejo ¿Qué te pasa, pendejo? Exista, la puta ¿Te gusta que se apelen por ti? Exista, la puta Espérame más fuerte ¡Au! ¿Qué es el chavo? ¡Allá nos mandaron 10 dólares! ¿Qué es lo más? Mi tía Pepe se ve exquisita apuntando la pistola Te dije, me encantó Talla XS Y también la verba Ay, qué fuerte Aquí estamos Andamos haciendo perjuino ¿Quién quiere pasar por aquí? ¿Que si traes chicles? ¿O por qué ese poquetote, Mario? Ya, pues no vean que andan bien No, pues es que tú puedes andar pidiendo tus cosas Bien minis diarios, ¿sí o no, Yer? Sí, no, pinche Y Ari anda con esas cosas Soy cutita, ¿qué te digo yo? Sí, lo sé Oye, ¿tienes sal? Pich, como que se comió su reino, dice Voy a ir abriendo Esta no Voy a ir abriendo Estas que son las mega picantes ¿Qué haces? ¿Tampoco sabes hacer candelitos? No, pero no estoy intentando Pero te está saliendo muy bien, mi amor Que no te diga nada de este pendejo ¡Állate! Perdón Que no te diga nada de este pendejo, bebé Ay, salió un puro pedazote A ver Chingate Chingate uno Ya va casi Ya casi va a estar ¿Y el ramen? El ramen más picoso del mundo ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? A ver Ay, sí Chingate Que los cuantos Los, los, este La de rosa parece rollito de jamón Rompame este bien Vamos Rompame este bien Ah, perdón Ah, no sé Que se lo estás echando Ay Ahí está ¿No? Me necesito unas tijeras, yo Ay, ¿para cortar qué? O bueno, un cuchillo Este, tijeras te puedo dar Pero no son de cocina Son de las De las que corta el pastel Sí, esas, esas Sal, sal Ahí está Sal 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 Te lo estás tomando Ah, o sea, que te quedes a preparar algo Se quema Les voy a decir una cosa De que estos pendejos Me usan a mí Bitch, una princesita Si soy puta y qué Si soy puta y qué Que siempre me usen como Como una esclava sexual Que me excita demasiado La verdad es que no vamos a juzgar Desmonetizados Desmonetizados otra vez, pendejada Ya ellos nos desmonetizas tú Bueno, sí, dejamos que lo explico No, ya no Sí, es cierto, ¿verdad? Porque tú sabes que eres la que más nos debes Están viendo Están viendo cómo me tratan a mí Me cagan, me silencian los hijos de su puta madre La que está en burro de crédito eres tú Sal Ahí está, perra Es que es fina No como tú Ay, se mordió la leche Poquita sal Poquita ya Cálmate, Polita Suárez, ya No, no, no A ver Ay, que ahí parece a la Polita de Vivo A los niños ¿Sí te parece? La que trae a la torta Hermosa A ver, van a probar mi suculenta bebida Qué fuerte Basta de culera Más que tú No Ya me tomaste A ver, Pepe Ahí voy Esto tú El mío es Valle Esto es mía Tú Nacho Ah, yo soy Nacho ¿Listos? A ver, ¿qué tal te quedó? A ver ¿Ya le diste vuelta y todo? Sí, ya ¡Salud! ¡Salud! Poquito más limón Quedó rico Pues está rico No, está rico Oye, y me echaste un chingo de alcohol, ¿eh? Y le faltó Y le faltó Muñeca Ya les dije Échale piquete Échale extra Échale extra Y le faltó Es que ahora es como Y necesitamos más tiempo ¿Saco más? Sí Échale para que nomás Nos tomemos uno Y con ese quedemos Ay, tampoco Miserable Ay, necesito uno de estos Ay, más sal Ahora sí, ya A ver, más hielo he hecho Échale más hielo Oye Empiésame a romper el chiltepín ¿Romper el chiquito? O no Rompeme el chiltepín Mmm Ahora sí Ya quedó A gusto ¿Sí me le batiste o no? Sí, sí le batí Salud Salud Esta era de Daniela Salud Salud La gran noticia Que se viene pronto también Que no les hemos dado Desde el video uno Pero se está mejorando La verdad que sí Salud Mmm Mmm La sorpresa es que vamos a hacer ¡Aaah! ¡No! Lesbianas Oye Voy a guardar esto Porque me pregunta Porque me pregunta Si ya está acostumbrada Ya sabes dónde están las cosas Y ella la guarda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy un pinche marido petejame ¡A mí me respetas, idiota! ¡No! ¡Aquí no hay maltrato! ¡A mí me respetas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja! ¡Deja! ¡Deja la espetas! ¡No! ¡No! ¡No me gusta que te golpee Porque tú te metes siempre Todas las puntas relaciones ¡Pinche amor! ¡Chica la madre! ¡Abre la madre! ¡Abre la madre! ¡Abre tu novio! ¡Abre tu novio! ¡Abre la madre! ¡Abre la madre! ¡Abre la madre! ¡Ya lo fueron malos mentales! ¡Ya lo fueron malos mentales! ¡Ya! ¡No me iba a barrar las agujetas! ¡Me casi me golpeo! ¡La raíz, la raíz, la raíz! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Ah, ya! ¡A ver que dicen por acá! ¡Jajajaja! ¿Partida Méndez, Valeria, Elizabeth? ¡Si quieres chinga tu madre! ¡Aquí no te rías! ¿Y por qué se río? ¿De qué se río? Pues no sé, se ríe de todo ¡Princiosa no te la tomes! ¡Te va a hacer daño al bebé! ¿Qué? ¿Ah? ¿Estás embarazada y no nos has dicho? ¿Qué? Ya, hija de tu perrago ¡Es patria! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es patria normal! Es de él Es de él Ya no te lo había dicho, pero nene, es de él No, no es cierto, ¿me hiciste eso? Mario, no, no, yo nunca tenía eso Mario, no, 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 me está mintiendo ¡Mario! ¡Vete tú también! ¡Es patria normal! ¡Es patria normal! ¡No! ¡Se llevó tres veces y hace que patadita perdí la patria! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡De veras! ¡Es lo más incorrecto de este mundo! ¡Del mundo! Gente, una disculpa de antemano A ver, voy a hacer unos cachitos sencillitos ricos ¡Mmm, chicos! Hay papitos acá ¡Ay no! Pero eso es para la gran receta también ¡Ajá! ¡Ah, es cierto! ¡Ja! Lo estoy tirando aquí porque no me gustaba el cochinero A ver Un ras ¡Ay, tú siempre te has educada Martita! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hiciste por favor! No, me encanta que siempre a Martita le podemos poner cualquier tipo de disfraz y se lo pone la criada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ponte tus guantes para que me vas a manchar! ¡No, ya lo tengo! ¡Yo se lo tengo! ¡Yo estoy cocinándole, señora! ¡Ja, ja, ja! ¡No más no agarras el mármol de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! ¡La princesa Peach anda bien hinchada! A ver De hecho nos engañamos, es Majin Bu ¡Ja, ja, ja! ¡No la princesa Peach! A ver, chítate Jota ¿Qué haces Celostina ahí? ¿Qué hace? ¿Qué es Celostina? ¿A poco los tinacos ya los hacen rosas? Si los mandan a hacer Lo mandamos a pintar Lo pinté Lo mandamos a pintar Le pusimos una corona en la tapa Esta es la tapa, mira Más así No, ¿qué chingado te vamos a hacer? Mi, 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 mi No, así se ve Has hecho mucha espalda, ¿verdad? En el gimnasio hermosa Ajá Ajá, sí ¡Oh, hola! Enséñale A ver, enséñale la espaldota que traes A ver ¿Roberto Gallegos? ¡No mames! Hola, soy Roberto Gallegos Hola, soy Roberto Gallegos Y el día de hoy Estamos en fiesta de disfraces Te había llevado en la espalda, ¿eh? ¡Pues claro, pendejo! Nada más el frente, ¿no? ¡Aaah! Oye, qué rico está este viste, ¿quién? A ver, dame Pero es que yo traigo el viste Te voy a estar, ma ¡Muy chumbo! ¡Muy chumbo! ¡Mmm! 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 ¿Estás haciendo... ¿Estás haciendo mentir? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y a mí es mío! ¡Ya se va de antro! ¡Ya otro vez te vas de antro, hija de la chingada! ¡Oyeme! ¿Te acabas de embarazar y acabas de abortar y ya quieres más? ¿Es en serio? ¿No vas a salir así? Así no vas a salir Así no vas a salir Así no vas a salir No, así no vas a salir en ningún lado No, pues así Esta casa es decente Que te tomaste por pincha humo seguramente pincha puta ¡Ajá! ¡No te dije que eso no te hace bien! ¡No te dije que eso no te hace bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta el humo! ¡Tobas! ¡Tobas! Necesitamos otro Tobas Luigi ¿Otro Tobas? No sé Ay no chumbo Véngase a echarse un Tobas Véngase Déjame echarse Déjame echarse Acá traigo chumbo Vos sacate un Tobas que traiste la mía No vamos a echar un Tobas Nos vamos a echar un Tobas ¡Wow! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Ay! ¡Se me cayó el ligote! ¡Oh! ¡Woohoo! 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 ¿Se te vio todo el huevo? No, es prepuncionadas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Por el prepuncionado! ¡Salud! ¡Salud! Oye Te mando te llevaban para allá Oye ¿Este no lo podemos comer, Pepe? ¿Qué viste? Está rico, vean Voy a hacerlos todos, la verdad ¿Por qué Mario se ve más feliz esa que pinche? ¡Ah! Mario Es por esa cinturita, muñequita Mario Cifer ¿Eres tú, Cifer? Sí Y por lo torcida que te ves Ah, ah Oye, pero que vato solucionaste tú, eh Por eso no me acuesto contigo, pinche pendeja ¿Eh? Porque ya traes el ollo bien abierto ¿Tú crees que yo siento algo con esa madre? ¿Tú crees que yo siento algo con esa madre? ¡Sí! Lo que tú quieres sentir es por atrás Lo que tú quieres sentir es por atrás Por atrás por atrás por atrás por atrás ... I love that ¡Oh, me cansa! ¿Está bien rico el bistecito? Hay que hacer de... ¡Está rico el bistecito! ¡Es Yoshi! ¿Y por qué usted? ¿Por qué usted? ¿Por qué usted está aquí? ¡Mmm! Mario insta... Otra vez, vean que le pega a quien en esta relación El que la pinche es bien maltratadora ¿Sabes que? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que perra No le vengas a mi hermano eh A los dos, los dos Los dos, con los dos tengo Con los dos Cero pedos eh No, 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 perdón Pinche un rasnote Ya, ya, ya Creo que nos tapó en la cámara cuando se puse Y nos vemos Ponte aquí, mira A ver, ponte aquí, mi amor No me toques Ponte aquí, mi amor Ponte ahí, bien y nos vemos Tapan los dos Que fuerte Que fuerte Ay, corta, viste, mi pajitas A ver, te puse con uno A ver Que dice allá la gente, Yayu, let's do Pitch, pitch ¿Es donde estabas poniendo pepe los partidos? Acá en la sopa Ah, directo de los... pero que tan delgaditos están Pues ricos, así como te gusten Como pajitas Es princesa o luchadora Ah, podría ser una luchadora nueva, ¿no? ¿Qué te parecería? Ah, vete, vete moliendo el chistepijota Ay, sí, Yayu Y tienes para donde molerlo Claramente no Y lo sabes perfectamente Yo ya estoy haciendo Lo más chiloso del mundo, se me listo, eh Y lo vamos a comer todos Y va a ser un hongo Nos va a estallar el hongo que te dijera ya Ahora, a ver Ahora parte de este bebé ¿Este también? Sí, mi amor Esta perra nunca hace nada más que dar vueltas así Nunca hace nada Nunca hace nada Nunca hace nada No 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 hace nada ¿Quién sabe qué le estoy echando? Porque son puras cosas japonesas o chinas Este... A ver Pásate menos debo tomar fotos para postrárselo a la chingo No lo traduzca bien Pues su cumpleaños Feliz cumpleaños chingo Feliz cumpleaños chingo Y ganó LOL también ¡Felicidades! Feliz... Oigan ¿Qué tal? de la nueva portada de Keniaos Me encantó ¡Hablamos de Keniaos! No, güey Hagan presentos de su pinche algo ¿Qué están esperando, pendejos? Concepto Pop se va a servir La era que se va a servir ¡Coño! Se va a servir con cuchara grande Y vas a devorar Como ¿Coño? No, como grandote Así, vas a devorarte hasta que te hartes ¡Ay! Le ando de Keniaos, güey Sí, no, y Rosita Porque le ando muy rosito ¿Cuál es lo que? ¡Romeme el chitepín! Ya te dije Es que no lo encuentro No, pero se me viene muy buena de la pop Hagan pre-save, no me importa lo que ustedes opinen Hagan pre-save en Spotify con su perra madre Háganlo ya, porque es lo que necesitan hacer ¡Háganlo! ¡Espérate! ¿Adivina a quién va a entrevistar a Keniaos? ¿Tú? No, pues no, adivina No sabemos la verdad ¿Yo? ¿Tú lo vas a entrevistar? Sí, mañana ¿Neta? El sábado, pues ¡Ay, no sabía! ¿Para qué cargamos? ¿Qué te importa? ¡No, neta! ¿Para qué cargamos? ¿Qué te importa? Para el tiro de tres que te dijera ¡Ay! ¿Que no hemos venido a ti otro desfalo o no? ¡Kenia! A ver, prueba esto para ver ¿Esto es picoso o qué es? A ver... ¿Dani se parece a Ricardo Margarle? ¿Quién es Ricardo Margarle? ¡Qué rico está esto, Jota! Pruébalo, prébalo, mete el dedo ¡Ay, no, créate y no! A ver... ¿Dónde está el chitepín? ¡No! ¡No! ¡No tanto! ¡Buscan chitepín! ¿Dónde quedó? ¿No lo tiraron? ¡Ahí está! ¿Y con qué lo...? ¡Ah, ya sé con...! ¡Ahí te va! ¿Tú como el cajete o no? No, ahí te va Te vas a poner aquí En este Ajá Con este chiquito Ok No, está muy así El que haga caras cuando come El ramen más picoso del mundo ¡Pierdes! A ver si ya no lo rompes, ¿eh? Estás muy mamada, tú Con eso ya está para siempre ¡Qué fuerte! ¡Qué alquina! Lo pone allá Lo acabo de poner aquí Es bien, es bien Mírala Yo lo oí Le vamos a dar chitepín también ¡Ay! ¡Sí no está! ¡Mira, mira, mira, mira! Es que ya lo sabe a eso ¡Toma el señor Bowser, putos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Oigan, ¿estará aquí la roca bebe? ¡Ay, esto estaría padre! Está aquí porque ya está editando el nuevo... Los nuevos rosteos de bebé Esas diez de los dos días ¿Desde cuándo Kenya O's está tan inflamadita? ¡Ay, no! Esta si no me la compare con Kenya O's Porque mira, esta así ¡Oh! Kenya O's tiene un rostrito chiquito ¡Vean nada más esto! ¡Vean esto! ¡Ay, no! ¡Ni con WhatsApp esto se hace! Y con Photoshop, haz tu Photoshop ¿Qué le metas tampoco? No, de veras que no No, no me chinguen ¿Cómo me la comparan? No está dura Mira, mira ¡Le está llamando a Kenya O's! Quiero ver, quiero ver ¡Ey! ¡Llamad en vivo a Kenya O's! ¡Quiero ver! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea el poder! ¡Que se vea! ¡Ah! No tiene su teléfono A ver La amistad era mentira ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea que se sienta el rigor! ¡No! Por acá ¡Ajá! ¿No? Bueno, ya Hubiera sido muy, muy... ¡Iconic! ¡Iconic! ¡Mándale what! ¡Una nota de voz que no manda el saludito! ¡Sí! O sea que es mentira que son amigas ¡Sí! ¡No! La pinche y la Kenya O's no son amigas Yo sabía que no eran amigas La pinche y la Kenya O's no son amigas ¿Entonces con quién te vas cuando vas a las 10 de la noche? ¡Che puta! ¿A dónde sales? ¡De verdad! Que te avistas del castillo ¿Eh? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Ahora sí ya me lo veré! ¡Ahora sí ya me lo veré! ¡Ahora sí ya me lo veré! ¡No, espérate, pinche! ¡No, ya me lo veré! ¡No, ya me lo veré! ¡No, ya me lo veré! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya cálmate! ¡Ya tú! ¡Ya tú, puta! ¡Ya tú, ya tú! ¡Sabías que me debes haber casado con la pinche Daisy y no con suyo! ¡Ajá! ¡Ya tú, pinche loca! ¡Ya, ya, ya! ¡Me dio hasta el patador, puto aceite, jota! ¡Eh! ¡Ya! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Pinche vieja loca! ¡Pinche vieja loca! Y se acabó la... ...actuación ¡No! ¡Está sudó! ¡Qué bueno! ¡Llace bien! ¡Llace bien! ¡Llace bien! ¡Hace mucho que me acercara a esta mujer! ¡A ver, vamos a... ¡Fuerte! ¡Sí, gracias! ¡Glandes actuaciones! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Tenemos 12 mil... 12 mil personas conectadas! ¡Muy bueno, eh! ¡Muy bien! ¡Harte! ¡Los tenemos muy... ...abandonados! ¡Como sus papás pendejos! ¡Ay! ¡Oigan! Pero les voy a decir, les voy a adelantar que... sí van a haber... van a haber muchas cosas de tiro de tres y ahora nos vamos a tener tan... ¡Ay, me cansé! ¡No! ¡Por eso! ¡Ora! ¡Fantasmas! ¡No! ¡Estamos en el castillo ese donde hay fantasmas! ¡Terminamos así! ¿Qué? ¡Tururururu! ¡Ah! ¡Tururururu! 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 ¡Turururu! 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 ¡Tururururu! 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 ¡Turururururu! ¡Tururururu! ¡Turururururu! ¡Tururururu! 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 ¡Turururur! ¡Tin! 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 ¡Alguna salsa! ¡Tin! 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 ¡A ver, vale la tema de salsa! Pich, ¿me concedas una...? ¡Ch! ¡No concedas! ¡Ah! ¡Deja a mi mujer en paz! ¡Ya! ¡Deja a mi mujer en paz! ¡Ya! ¡Déjala! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Le estás agarrando la pistola? ¿A Mario? ¡Así es ella! ¡Así es ella! ¡Así es ella! ¿Le gusta? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ayer me la agarró a mí! ¡Ayer me la agarró a mí! ¡Chiquitita! ¿Me sentiste nada? ¡No! ¡A mi corona! ¡Me encantó! ¡Mi corona! ¿Qué pasó? Yo tengo aquí... ¡Claro! ¡Claro! ¿Me pasan la corona? ¿Por nuestro matrimonio? ¿Por nuestro matrimonio? ¡Eso es tuya! ¡Macho! ¿Ya me moliste este chiltepín? ¡Ya! ¡Ya! Dicen... ¡Quita el amario de la estufa! ¡Ya se quemó! ¡Tras! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bitch! ¡Échátelo hasta asentar! ¿Sabes verdad? ¡Ay! Siento que soy Erwin! ¡Tintintintintintintintint... Se me atorvala un poquito de comida en la muela... ¿Me puedes prestar un palillo y tu verdad? ¿Qué? Porque estás chiquitita... Pásale su culo. Que en el cavo que ni caería a pinche pano chumbia aguado Chulona, bien aguada Y por detrás la pelota Por culpa Que nos andamos peleando por pinche jamón ahí todo pinche aguado Mira nomás ¿Has visto la Daisy? No mames, unas encuritas Sí Esas las llama No, pero no Pero hace mejor Hanes que pongo Mejor chamba que la tuya Sí Uy, no, si te contara Ay, ¿qué haces? Pásale su corona y ahí hasta la tiró Al pinche gualvillo y nomás le hace a la tiró Mira pura que pinche pano hijo ¿Dónde está tu corona? Allá atrás, allá No, Julio, yo no voy por tu corona Ay, porfa Que vaya ella, que vaya ella No, que vaya ella No, por primera vez Ey, 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 ey ¡Ey! ¿Y tú qué le haces caso, Peña? ¿Y tú qué le haces caso? ¿Y tú qué le haces caso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos peleamos por este pinche tinaco rosa? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Si yo vemos lo mismo o no? Sí, 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 sí Sí No, 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 no ¿Será porque soy blanca? Yo creo Me voy estoy todavía Nadie bicocente 케이 Ja! ¿OBOR A Canela? Ahi ¡¡OR A CANELA! La Canela Álvarez ¿CÓMO? Como? AaOL ¿Cómo te quedas, muñeca? Eso, enséllale, enséllale La Barbie, la Barbie Juárez La Barbie Juárez Pinche cara, ahora si Te cortaron un mechón Te cortaron un mechón Nada más te dije las puntas, pendejo Así son los fotos, bebé A ver, échame el chiltepín ya, mi amor Aquí está Y échame el chile piquín para echarle a esto porque ya vamos a comer el más picante del mundo Ralf nos mandó dinero ¡Nos puso mil pesos! Ralf, Ralf ¡Ay, Ralf, te amamos! ¡Nuestro amigo! ¡Ay, Ralf! Este es como... ¡Haga la tensa! ¡Ves madrear a la gente ya, bitch! ¡Ya, bitch! ¡Ya, bitch! ¡Ya, perro! ¡Perro! ¡Ya, bitch! ¡Ya, ya! ¿Estás bien, mi amor? ¿Y tú qué ves, pendejo? ¡Hola! ¡Ah, pues qué hora! ¡Tengo las doce! ¡Hola! ¡Ayúdame, wey! Cuidado, cuidado, mi marcapasos Mi marcapasos ¡Ayúdame! 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 ¡Por favor! ¡Ay, Judy! ¡Yo no diles nada! ¡Es Judy! ¡Perdón! ¡Con ustedes, Judy! ¡Te juro que esta vez ¡Me enamoré! ¡Como nunca! ¡Me enamoré! ¡Ayúdame bufeada! ¡También bufeada! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me cayó el bigote! ¡Ahí ya la verga! ¡Ahí a mí también! ¡Ya! 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 ¡Vete por tu corona, mi amor! ¡No, ya, ya! ¡Corona de viento! ¡Ram! ¡Llamamos! ¡Gracias, bebé! ¡Nos vamos! ¡Picho Kirby! ¡Tiene tantos tilos! ¿Vas a probar el ramen más picoso del mundo antes de ir a cagar? ¿O después de ir a cagar? Porque me habías dicho que querías hacer un poco ¡No, antes! ¿Antes de ir a cagar? ¿O no te voy a ir a cagar? ¿O no quiero? ¡Oh, no sé! ¡No te voy a dar, pero ya! ¡Ay no! ¡Había mucha violencia! ¡En este en vivo! ¡Ay, está bien! ¡Hemos optado por darnos en la madre! ¡Esto está rico, eh! ¡Se ve bien buena! ¡La neta sí! ¡Oye mi amor! ¿No te quieres poner estas de menos para que te veas un poquito más abrosa? ¡A ver si! ¡Porque te ves bien culera, mi amor! ¡No! Es que fíjate que me puse implantes la otra vez ¡Ah! ¿A poco? ¡Pero mi cuerpo lo rechazó! ¡Ah! ¡No me digas! ¡Así como a ti! ¿Ves? Es que nos la pasamos peleando todo el tiempo una pinche vieja que no vale la pena una pinche vieja fea toda agravada ¡Sol León, tiembla! ¡No! ¡No! ¡Hora sí! ¿Hora? ¡Hora sí! ¡Ay, a ver! ¡Hey! ¡Ey! ¡Respeta! ¡Ey! ¡Estamos en el... ¡No! ¡No! ¡Pero somos hermanos, wey! ¡No! ¡Pero somos hermanos, wey! ¡Ey! 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 ¡Que va a caer la primera brusa! ¿Quién las estrenó? ¿Quién? Haz otra vez ese movimiento ¿Cuál es este? ¿Aquí, aquí no? ¿Cuál? ¿Cómo se va a traer la primera rusa? Ay, perdón No, si la tiras chiquita, pues no te sirve ¿Cómo? ¿Quién va a querer? Quiero verlo en la tele Ay, no Ay, no ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Y terminó yendo el Mario? Pues sí, pues mi pinche vieja Te trae bien enculado Ahorita que me te puse implantes ¿Cómo no? Buena chamba, mi niña Ahorita hasta el pausa Ahorita hasta el pausa Ahorita hasta el pausa Ahorita hasta el pausa A mí se me hace que tú eres la que te va Y se pierde con ese pendejo Y luego ahí no tienes la mía de este pendejo Y a mí buscándote y buscándote y buscándote ¿Qué pasó? Me está rechazando, me está rechazando Mi cuerpo se está haciendo un poco más abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O será que me tengo que parar así para que se vea? ¿O será que ya haces la rusa así? ¿Así? ¿Así? Ok Este, yo me metí Ya vamos a comer el picante más picante del mundo O vas a hacer rupo Oye Jair, ¿dónde quedó el invitado especial? No te lo comiste, ¿verdad? ¿Cuál invitado especial? Si teníamos Dijimos que teníamos invitado especial No No No, esto es un... No, bache Güey, qué bueno que... Deberás, deberás hacer una... Hazte un zoom, bebé Está bien sudada esta beba Vamos a hacer más trío de tres en vivo para que esta ya queme más calorías Le hace bien Le hace bien Le hace mucho que pasaba ¿Qué? ¡Es la mía! Pásame la... No, no la toques No, ya no se puede Le hace el... No, pero no te lo juro Sí, así es ¿Sí? ¿En qué momento se te fue? Pues haciendo... ¿Es en serio? Sí, ya Enséñate Ay, no, sí, 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 sí Ven, ahorita te hace una charretita, bebé Es que lo que pasó es que se acaba de caer esta pulserita porque hay mucha mala vibra aquí Ya saben que... Pues porque llegaste tú Conche vieja, eres tú, perra Eres tú Eres tú Llegaste, pendeja Y ya la tocó La única pinche mal vibró aquí Vela Me la dio mi mamá Te lo juro que me la dio mi mamá Te lo juro que me la ganó mi mamá No, espera Pero eso... Güey, si tienes que quitar O sea, si se te caen ya Bueno, ya pues le perdon O sea, güey, no te lo vuelves a poner y ya Ay, perdón ¿Qué pasó? Vamos a comer también ya A ver, déjamelo pruebo para ver No, ¿qué lo va a probar? Ese no lo sabemos y ya está picoso Más chilepín No, Valentina Falta este Sí, ¿a qué vas a hacer esto? Hay que hacer algo Lojita A ver Ya es este triste Y ese termo Stanley de 3 litros Eh, por el que pato se pelean, perra Y ustedes dos también Y un chevopotito chiquito, mierda, eh Ni sale agua ¿Ya lo tienes o qué? No, 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 ya Güey, qué calor, en verdad ¿Ya sé que quieres ir al baño? ¿Ya vas a ir a hacer popis? No, güey ¿Entonces qué? ¿También vas a sacar? ¿Eso qué significa? Pues a cagarla Ya lo hagan Vájense el popo Qué fuerte, sí, qué fuerte Eh, vamos a ir sirviendo Yo le raro Pero falta, falta, falta Tengo que deshacer todas estas papas de Flaming Hot Yo voy a ir sacando el de este Porque le tenemos que, le estamos haciendo el más ramen, más picoso de los picosos, de los picosos del mundo Y sabes que hay que echarle agua ¿Bitch todo viene ahí adentro? ¿Sabes que hay que echarle aquí? ¿Sí, bitch? Ajá Ok, muy bien Ok, muy bien ¿Qué importa, pentejo, déjame cagar? Agua ¿Qué, qué falta? Más agua, porque siento que va a faltar caldo Esta vieja es bien caldosa Tu puta madre caldosa, pentejo Picha de puta, nos escucha hasta acá Oye, a esto no le vas a preguntar, siento ya Ya, es que no sé si ya probarlo, pero mira, tenemos que echar esto todavía Y de este Perdón, tápale No manches, güey Pero ábrelo allá, sí, de que así O así, yo Ay, no, pues ya, este está bien Ya no pasa nada ¿Cuánto le... ¿Qué pasó, bitch? ¿Sí? ¿Cómo que no hay agua? Le pasó como a ti Sí hay agua Sí hay agua No, vete a este Bueno, hija, ni pedo Le echamos más chiste pima, así No, ya, hay que probarlo No, pero es que no lo podemos probar ¿Cómo que lo podemos probar? Lo vamos a probar al mismo tiempo los tres para ver que se enchila más Pero cómo vamos a ver si está rico, ¿no? Siento que le hace falta o sal o algo No, o sea, lo que pasa es que tiene que estar bien chiloso, échale más de este ¿De este? De este, de este No manches, güey Tiene que estar bien chiloso No mames, estamos en todo el mundo del juego Dint Mario Ajá Bitch ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Quieres se ha de papel? La añadieron que no esté Da contenido Ahí va Oye, nos han mandado mucho Pero si tienen agua, ¿verdad? Sí Te faltó 5 dólares, Sandy Un saludo, te vas a leer los que nos han mandado Ya no se siente tanto porque me regresa la depresión Los amo Jocelyn, que no te regrese La botarga de Rosa se ve a calor 5 dólares Muchas gracias Y a Sandy Burnaby 20 dólares Hay que hacer nuestras calcomanías Le voy a pedir a Charlie que nos haga nuestras calcomanías Sí Ahorita le mando un mensaje a Charlie Está bien, imprimente Ay, me preguntaron cómo está Matilda, Dani La verdad está muy bien No, pero está muy bien, gracias La verdad está ahí mi mamá Adentro de mi cuarto Y la está cuidando porque está en reposo total Pero la verdad es que está muy bien, ha avanzado muy bien Muchas gracias por preguntar Según esto yo me iba a desaparecer un tiempo Pero al ver que está muy bien Pues dije Vayamos dándole otra vez Pero está muy bien, gracias por preguntar Beso Este, Peach, ¿todo bien? Milito, haznos unas calcomanías para el YouTube de los Super Chats Para Trio de 3, gracias ¿Qué está diciendo? ¡Cállate la verga, pendeja! ¡Estoy hablando! Ay, es que así hay que tratar a la vieja, chingada madre ¡Bitch! ¡Ah! No, espérate, me voy a... ¡Ay, no! ¡Bitch! Espérate, espérate, hay que apagar esto ¿Qué está pasando? ¡Bitch, qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Eres? ¿Acaso será? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ayuda! 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 Pues, ah! ¡Está cerrado! ¡Bitch! ¡Está cerrado! ¡Ah! ¡Al caso es! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Puta perro! ¡Vente! ¡No! 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 ¿Por qué preguntan por Pitch y me dan los culiánicos de su puta madre? ¡Ya! ¡Levátense! ¡Devátense! ¡Devátense! Cero pedos, pauser, cero pedos Cero pedos No, pauser Paz, paz Paz, pauser Mira, a mi luca, a mi luca nunca Paz, pinche pelo Pauser, pero... Y se remarcan los huevos Paz, también Que le hiciste a pinche pauser Me la chingué, me la chingué No, pauser Esa pinche vieja es bien puta, la neta ¿También te la estás cogiendo tú? Si, ah, ¿qué más? Yo no, yo no, yo no, que Es mi amiga, es mi amiga, es mi amiga Funda Si nos agarra madrados esta puta No, si No, la pinche y yo somos súper Comadres de aquí, eh, comiendo Los putos, los putos se cogen entre los dos Conmigo no tienes que preocupar, somos súper Comadres de pinche No es cierto, él también se cogió a pinche Yo no, si se cogió a pinche, me dijo Chécalo, chécalo en el video de aquí Chécalo en el video de aquí ¡Los súper comadres! No, no vamos Incate No, no, no Incate A ver, que si nos vamos entre dos A ver si no, ya No, no, no Cojo la pinche a la vez y juntas 3, 2, 3 Vamos Vamos a un corte comercial Y volvemos Y se le puso Un huevito así chiquitillo Chiquitinillo Apenas va a que hacer una tortuguita Le quiero ponerlo aquí No, brother, ¿cómo estás? Se le perdió el huevo a Bowser Voy a poner uno aquí Voy a poner uno aquí Oye, a ver, modernos Ese modelito, muñeca Es que nunca le pusimos el gran No sé, es lo que les decía, pendejos ¡Ah! Pero te ves bien, ¿eh? Te da igual Porque, oye, pues ahí estaban los disfuerzas arriba de... Ay, no me dijiste Voy a ponerlo Sí, aquí está, mira, te dejo decirte Ah Me cansé No, no, no No, no Ay Ya le pusimos de su madre Sí, le pusimos de su madre Ya le pusimos de su madre ¿Pedó usted? Pero siempre te regresa de chingada Víjate, víjate Víjate, víjate ¿Qué pasó? Nos dieron una... Nos dio una chingada Unos... ¡Sía! 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 ¡Uf! ¡Sía! ¡Fía! ¡Aaah! El, 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 el Luigi la varió ¡Aaah! 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 ¡Woohoo! 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 Estuvo rico, digo bien. Ya lo pusimos en su lugar. Ya... Ya prendió. ¡Ay! Está en su fragmento. ¡Ay! ¡Ay! Vean cómo me dejaron. No mames. ¿Te gustó? Estoy en gozo. ¡Woo! ¡Woo! Esa es la... ¿Cómo se llama? La... ¡Panita! Esa es la cambrera que no te cargas. Cambrera, bebé. Más bien te quitaste la pata. ¡Qué sudado esto! ¡No mames! ¡Qué perro estás! ¡Está peorísimo! Está increíble. Este tiene un balecito así de culito. A ver cómo se ve ese culito. ¡Qué puto! No, no, ya. Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero está mi hermano Spligi. ¿Qué ando? Putito. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto? ¿Todo bien? Todo bien. Salud, wey. Te pedimos un cantarito, wey. ¿Para arreglame mi casco, por favor? Ya, lo rompiste, pendejo. ¡Venga verga a ti, puto! ¡Oye! 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 Gracias, me das la mano así. ¡Ey! Para el cantarito, pendejo. Ese es el mío. Sí, wey. Entonces, ¿cuál es el tuyo, pendejo? ¿Sabes cuál es el tuyo, puto? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si parece panza, no parece puto. No, no. No, no, no. Un comentario. Díese, chicas, puta madre ellos, wey. Un comentario, wey. La gente habla bien feo de ti, wey. Te lo envío, puto. Salud. Nacho. Nacho, loco. ¿Cuánta mierda? Para la verga, Daniela. Eh. Salud. Oye, su feliz cumpleaños, Daniela. Es belicón. Vamos a ser belicón. Para la verga, Daniela. Eh. Oye, Bauser. ¿Estás listo para comer el ramen más picoso del mundo? Estoy listo para lo que sea. Que te valga verga. Oye, va. Oye, va. Oye, va a ser, pero por ahí me... Miño Romo, que eres medio mariconcito, eh. Pero... ¡Ja! ¿Quieres hablarlo, qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Que se le sale. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó, brother? ¿Te sirvo? Mira. Se ve bien rojo. Enséñame la cámara. Me voy a enséñame la cámara. ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, wey? ¿Qué pedo, papá? ¿Qué pedo, cabrón? No sé. ¿Qué pedo, wey? No sé. ¿Estás bien, wey? Estoy al 100. ¿Estás bien, wey? ¿Estás bien, wey? Estoy en tapa de volumen. ¿Qué pedo? No, padre. No, padre, 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 padre. ¿Puedo? ¿Todo bien, todo bien? ¿Puedo? ¡Padre, padre! ¡Ah, no pule los dos! No pule los dos, ¿lo qué? Los dos. ¡Estamos llenos por favor! ¡Hay que seguir este pitch! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó, brode? ¡Vamos! ¡Ese es el bauzer que yo conozco! ¡Ese es el bauzer que yo conozco! ¡Ese es el bauzer que yo conozco! ¡Ese es el bauzer que yo conozco, de veras! Oye, salud, salud, salud. ¡Salud! ¡Salud, comadritas! ¡Salud, boniquitas! ¡Salud, bebé! ¿Ese no es mío? ¡Ese tampoco, otra vez! ¡Ese es mío! Ya es hora de servir. Yo voy a servir el ramen. Ah, mira, aquí está. ¿Cómo sabemos si ya está picoso? A ver, pues así, a ver. ¡No! ¿No dijeron que lo probamos? Nos debemos que lo hagamos tres. Al mismo tiempo. Sí. Sí, o más chistepín. ¡Va a escupir fuego! ¡No bauzer! ¡No bauzer! ¡No bauzer! ¡No bauzer! ¡No hagas eso! ¿Sí? Ya está. O más chistepín. ¡No bauzer! ¡No bauzer, bebé! ¡Has sido más chistepín! ¡Más! 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 ¡Ay ya! ¡Pasa! ¡Bébé! 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 ¡No me padecen! ¡Bébé! ¡Bébé! ¡Culo de señores! ¡Bébé, no había visto la colita! ¡Padrísima, bebé! ¡Bébé, tenías una colita! ¡Ay, me cató! ¡Ay no! ¿Más si te pido así? A ver, no, ya. Ya, ya, lo voy a servir. Sí, sí. Oiga, yo no sé mucho de Memo Ponte porque nos pusieron tanto en los comentarios. ¿Por qué nos ves? Porque él se disfraza. Se disfraza, pero se disfraza así como raro. No, pero él se disfraza para así. Pero es que es diversión. Siempre buscamos tres personajes. Pero él se disfraza para qué? O sea, ¿qué hace? ¿No puedo tomar así pendejadas? No. No. Es que no, no sé cuál es el... Coge. ¿Dónde se está así? Sí. Ya. Ha sido más picante. Continuo. Ha sido más picante. Les dije que le gustaban los vatos al Bowser. No, no, no. Pues es que me ando contando por puro putito. Me ando cotorreando. Güey. Ya está bien cosita esa pasta, güey. Ya sé. Ay, huele cabrón, eh. No ocupa cada caparazón con su pura jorabaquera. No. Que fuerte va a estar. Pero con cuchara también porque tenemos que probar el caldo. El caldo. Que fuerte. Que fuerte va a estar. Voy a sacar fuego y todo Bowser y todo. Que ya te apretó. Que ya te apretó. Creo que al primero me faltó echarle bistexito. Bueno, igual ni se... No, está bien. ¿Listos? A ver. A ver, pero... O sea, pues le vamos a una buena. Desde la primera. Una buena y nos aguantamos. Y el que no aguante el picor... Pero está bien caliente, güey. Sí, hay que esperar a que se pegue. Y se echó un limoncito. Un limoncito. Ah, sí. Un limoncito está. Aparte del limoncito. O limón. O hielo. Ay, cuidado. Cuidado por el plenito. Voy a poner mi guante. Ajá. Está limpecillo. Está en el disfraz. Regálenle algo de la cola al... De la cola albili. ¿Qué? ¿Qué? Regálale algo de cola a Luigi. Ah. Una pared. Ajá. Y parece una pared de frontón. Si sabes que tienen como dos colores de que huella. Como de... Sí, sí, sí. Pepe, te hiciste otra lipo. Es el traje que te hace ver más cuadrado. Ya, güey. Ya. Y esa iguana disfrazada. Iguana. A ver, pero a este le hacen así de que... En este... Y que nada trampa, chequenlo ahí. Ah, sí. Agárrenlo con la cuchara, sí. Sí. Sí, güey. ¿Pero no tenemos que esperar a que se enfríe ahora? No. Hay que esperar a que se enfríe. Hay que esperar a que se enfríe. No. No. No, Daniela. Sí, pica. Ay, pero se me antojó. A ver, hombre. No, ya está, ya está bonito. Ya, una dos. Pero buena, buena cucharada. No pica nada. Como en la que me preparo yo el domingo crudo. Lo que sí es que está buenísima. Pica poquito. Pica poquito. Pica poquito. Como que ahí va picando. Como que la dulcera, güey, se lo está atrapando. Ay. Mi corazón. Y por ahora ya está desplomando. Ay, ahí viene. No, ya. Yo creo que ya. Ya ya hemos un punto máximo. Pinchy Bowser me prende. Como que está bien guapo el hijo de su puta madre. Es el primer comentario en todos los videos que te han hecho. ¡Woo! ¿Se ve esa razón el Bowser, eh? Ya sentí. Si se antoja, eh. Si se antoja, eh. Si se antoja, eh. Eh, eh, eh. ¿Qué pedo, Bowser? Luis, eres eso, eh. Jajajaja. Jajajaja. ¿Un espreso? Jajajaja. ¡Está rico! Nada más que la gastritis está buena, eh. No, no, no. Bueno, esa suda a su edad. Niña. Yo sé que ahora va a empezar a sudar por esto, mamá. Que fuerte. Está rico. Está rico. Les traje un pedazo de esta izquierda. No, está rico, güey. pues si que iba a estar mas picoso, mas chiltepin o que? wey no entendí porque le echamos mucho chiltepin, acuérdate que el chiltepin solamente con uno ya esta pues si pero, pues falso di, ay yo si estoy sintiendo fuerte eh, Jair se parece a papá apache oye otro jarrito o que? si no? si, lo que existe es una bomba al estornado que? sabes que? de jarrito? yo no tengo hielos wey, ah no me queda, hiciste otro, Bowser chingate unos jarritos perro a ver pero apartan la tarota tambien ayúdenme, a ver pues ay es que todo quiere esta pinche, si toda la pinche Bowser no hace nada ay esto fue para la carne, yo me voy a quitar esto, espérame, pues no la acabamos no? pues hoy no hubo tanto desmadre como otras veces, no, hasta eso no, ramen fue fácil ahi estan, ahi estan las barras ahi estan el duro, se va a acabar el duro, pues yo creo que cuando lo acabo, wey quedo a la mitad pues si wey la neta y los jarritos, los jarritos se acaban la boca ay imagínense que un dia vayamos a los de, a los del, bueno le llame de Jalisco oigan, esta es una pregunta padre para ustedes, ahí en casita, ya hicimos un viaje a Vancouver, nos gustaría que hiciéramos un viaje a que otro lugar que tu dijeras Juan era el mio a ver vi pues que si te gustó, verdad? no, espera ya sabes, te hago un bistec jajajaja, te saco los bistecitos de aqui eso si bebe, ahi esta ay cabron oye pero todavía tienen ustedes jarritos, miren porque ya me lo acabé es que wey, pues tomas el de todos mmm lo vas a comer asi pendejo? después de que te cogiste a mi vieja estoy hablando y ya me afloja eh ya no chico, chico pich no y aparte sabes que? esta bien gorda si o no esta bien si o no? si o no? si o no? tu que opinas? pues a mi se me hace gorda jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que paso? que? pues estamos hablando de compas en compas, en compas, en compas, en compas en compas, en compas, en compas acá en compas, acá en compas Es la pinche Fitch si o no es la vieja que ya estás bien pedo y dices, bueno ya ni modo Ya ni modo, la pinche vieja ya tocó Pero se la coge entre ustedes dos también Por eso, por eso, estamos diciendo que pues cuando irán No queda de otra, pues nos chingamos a la Fitch Fitch, 10 minutos, eh, 10 minutos te doy para que salgas hija de tu puta madre Es que la neta sí No, se lo dice la neta en su cara No, no se lo vamos a decir Solamente porque ahorita ya estoy medio pedo Ahorita va a usar así, está como a gusto, tranquilo No hay pedo, güey Se contó un puro maricón y ya empieza así como a cajotearse Y ya le gusta de que, güey, Madonna, Britney Spears, toda esa madre, güey Sí, pero ahorita con esa vieja, güey, que le gusta a Yandy Rivera Le gusta el cartel de Santa, la verga y todo ese pedo, güey Ahorita van a aguantar todo el pinche pedo Pues de su puta madre ¿Eh? ¿Pero por qué te enojas si es la Pitch? No, yo no Tú también lo echaste No, entregó un chicha y me estaba diciendo Ah, güey, o sea, ¿cómo? ¿Son amigos? Porque tú la... No, me la cojo nomás Ah, pues por eso Sí, me la cojo nomás Y estaría bien que ya paradas con eso, ¿no? Sí Porque ya van varios videos Es como, es como de una vez y ya La Pitch es como de una vez y ya No, no, me voy a hacer mil ciseos, güey A la Pitch nunca me la ha robado, güey Ella es una pinche vieja borracha, puta, güey Que siempre que se pone hasta la verga Llega a mi departamento Llega, me toca en el pinche En el pinche ese, el castillo que tengo, güey Llega, oye, güey, quiero cuidar Así le abro, güey, ahí viene su pinche Noviecito con el pinche mariconcito Y ay, ay, vamos a cuidar, vamos a cuidar A la verga ¿Me los cojo también ustedes o qué? No, o sea, bueno No, 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 no Se acabó En fin Hay que hacer un disclaimer para que lo pongan de parte de un video No, hay que hacerle así como en la obra del teatro Para que sepan Nada de lo que se diga en Trio 3 puede ser tomado en serio En serio Y lo sabe la gente Si usted está aquí es porque ya saben Oye, a la sala Ay, qué rico Este sí va a quedar perro, eh Este sí va a quedar sabroso Sí Jotazo se más flojo El moco como no picó Picó pero no tanto como pensé, pues Que te dijera Ay, porque dice un Maximino Neta ya terminen Porque vamos a terminar ¿Qué dijo? Oye, Ralf sigue ahí No, está el dinerito de Ralf Pero no sé si sigue Es que mandó mil pesos Ay, no queremos Ay, amo, amamos Ay, es la Vázquez Los amos súper bien Saludos desde Morelos Un beso ¿Puedo hacer una petición? Viajen a Corea Para que prueben el verdadero ramen No es cierto Qué guapo es Dani Hola Hola que le dio eso Hola, se lo inventó Ay, ahí está A ver Y ahí Sánchez siempre Luce re bien Re bien Re bien trudo Re bien trudo Saludos a mi esposa Anifer Le dan mi mensaje Perros O sea, le mandó mensajes Saludos a la esposa de aquí Que chinga su madre Vengan a Cancún Decimos No Nos cayó el mar Sí, vamos a ir a Cancún Vamos a ir al qué Junio En junio Como que es Es la semana de Como el 10 y algo De junio Vamos a estar ahí ¿Qué? ¿Tres, cuatro días? ¿Puedo hacer un pedido? Luigi, ¿me dejas hacer un pedido? Sí Sí Estaría padrísimo escuchar En vivo De la viva voz De Bowser La canción de Piches Y con ustedes Presentando su magnífica voz Presentando esta canción Que fue nominada al Oscar Al Oscar Él En vivo Y en directo El único El inigualable Bowser No, pero bájate debajo Para arriba Presentando Piches Piches Aplausos Aplausos Ata momentena Piches Pausa Ya lo rompió Hay ¿Qué? Ya lo rompió No, se me zapó A ver ¿Qué es? Ah, no, es que ese Es así Es así, ese Pero pues no pude pegármelo allá Piches 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 Estúpido Piches putas 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 me van a sacar de mi departamento tus diez pinches i love you La ropa ¿Qué pasó? Bravo ¿Qué te pasó, Jose? No sé, siempre que canto me envuelvo como loco Sí, ya vi Sí, vimos Qué fuerte Ahora sí, ya ¿Cómo se le ve aquí? A ver, ya me voy a servir, a ver No me imagino a la mamá de Dany en el cuarto bien traumada Si, si, mi mamá está en el cuarto cuidando de esta perra gritando No, este vídeo no se minuteiza, se ve olvidera Güey, eh, ¿los llenos? Ya no hay ¿Si hay? No te lo puedo prender en la pared Ay, no, qué fuerte, me ha encantado todo Sí, estuvo fuerte ¿Qué hace ahí? ¿Me petraste ahí? ¿Cuál? 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 Podríamos hacer cualquiera Somos 12.000 personas, bebé Dios mío, a Dani lo van a correr del edificio ¿Gritaste mucho? Lo de putas No, no pasa nada ¿Mario es alérgico a los hongos o por qué anda tan inflamado? ¿Yo? ¡Madre pita! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cuál inflamado estúpida la tele engorda! Veanlo, veanlo, veanlo Mira cómo te ves ahí Se olvidó de subir la panza ¡Ay, no! Hágase una foto así tú y yo de Mayan Brothers Me encanta Es que sí son ¡Me la pasan! ¡Yishuu! Ahora sí, ahora sí Ahora sí Déjame, pongo mis guantos Ahora sí, ahora ponte sí ¿Sí te puedes ir para allá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí? Pero los dos también andamos por allá O sea, es que ¿Vuelve a tocar? Todavía sales Es que están migrando ¿Qué es esto? Oye, Pauset, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver ¿Por qué? Véjelo, véjelo Ahí, ahí, ahí A ver, explícanos qué es esto Soy un... Soy una tortuga ¿Qué es esto de aquí? ¿Es que un tumor o qué? Ah, ¿qué? Pauset ¿Qué? Ya, nuestra foto Ya Qué horror Nuestra foto A ver, no, espérate Hábanlo así Ah ¿No así? Ahora ponte así Como así No me voy a por la bolsa otra vez Y por el caliente Me encantó Me encantó Y si estoy flaca, estúpidas Es que después de una lípota Pero estoy chaparrita Después de una lípota Tienes que ver más flaca Pero yo no entendí Mira nada más Ve No hay cuerpo, no Porque te estás haciendo así Oye, a mí sí, mira Si me hago así ¿Esto es cuál es el truco? Ponte las manos así Y después se te ve Ay, se me ve el grito muy fuerte Te lo dije Mira, ¿ves? ¿Ves cómo así se te ve las cinturitas Y te haces así? No, bueno Te estás traiendo toda la carne De acá atrás Por eso, por eso Ay, ve, ve, ve A ver ¿Ves? ¿Sí se ve? ¿Esto es botarga? ¿Esto es botarga? No, no, no Ven, ven, ven ¿Esto de aquí es botarga? ¿Esto de aquí es botarga? ¿Esto de aquí es botarga? ¿Cómo están los bichitos pendejos? No, agárrate Échate un astrello Váyse la vera La derrotamos Lo derrotamos Un capitulo más ganado Lo derrotamos Lo derrotamos Tenemos que ir en busca de la princesa Vamos, vamos Mario está bien chuchona, eso sí estoy Eso sí estoy Estás bugeado, estás bugeado Me atoré Para acá no es, no hay nada No, estás bugeado otra vez, manche perdejo Vamos a buscar Peach, Peach, estás ahí No, no, se enojó porque le dijimos que estaba Sabrosa Bueno, no le digas eso ahorita que llegue No, no, ahorita que Ahorita que llegue no da nadie Ahorita le retacamos otro traguito Y ya se va a poner bien Bien felicienta Ya está el hielo Gracias, preciosa Ay, todavía hay mucho, yo muy preocupado porque no había Bebé Bebé ¿Qué pasó? Peach Mi amor, ¿cómo estás? Bien Seguían aquí Mi amor, ven ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Mi amor, ven Mira el poquito aquí Maratina Mi amor, ¿cómo estás? Me suena peda ¿Cómo estás? No, pero no te pierdas, estás bien con nosotros ¿Estás bien? Che Va como el demorado Me levantó ¿Gualdigi? ¿Gualdigi? Me cogió Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Cómo que te cogió? ¿Gualdigi? Ey, 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 ey Despierta Es un sueño, ¿no? ¿Soñaste que te cogió? No, 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 no Huele todavía ¿Todo el chupé? Sí, de hecho sí Bebé No, pero ya no puedes tomar Ya estás como rechita ¿Quieres que te lleve a tu casa? No, esto va a ser bien por mí ¿Qué? ¿Cómo que va a ser bien por ti? Pero si tú estás casada conmigo Por hoy, ¿no? Ay, vale, vale Pero ya no puedes tomar, Pitch Pitch ya Uy, bájale a la bebida, mi amor Bájale Mi amor Yo creo que una princesa como tú No puede andar tomando así ¿Me puedes? No, pues que ya no cierra, mi amor No, se cierra Solamente que me lo quito No, a ver ¿Qué? Me lo quito, vamos a ser igual ¿Por qué? Cogí a rojo ¿Y tú por qué te dejas? ¿Por qué te dejas? ¿Tienes sopa? A ver si mamá no copia, ya va a llorar No, ya va a llorar No, es que es mi hermana copia ¿Dónde estaba? No, ya estaba a romper la peluca Celostina Celostina, tu puta madre, pendejo ¿Qué te importa si yo tomo, idiota? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te dije? Solamente sume a ver, picha vestido ¡Pues es que no sube! ¡Súbate a mi luchada por tanto tomar! ¡Mete la panza! ¡Ya! ¡A ver! ¡Pero ojalá! ¡Váusele! Se está masturbando A ver, te ayudo, mi amigo ¿Qué hay? ¿Le puedes poner la corona, hermano? Ajá Gracias Y después me pones la regata si quieres ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! 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 ¡Esto no está ya! ¡Esto no está ya! ¡Esto no está ya! ¡Ya! 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 ¿Dónde aprendiste esas mañas? Ajá ¿Dónde aprendiste esas mañas? Smash, ¿Di? ¡Smash! ¡Brother! ¡Me encantó! A ver, Smash Ya, súbame la puta ¡Ay, no! ¡Gárrate el pelo! ¡Ya! ¡Gárrate el pelo! ¡Gárrate el pelo! ¡Salud! 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 ¡Salvamos a Peach y regresó Peach a casa! ¡Ah, sí! ¡Pitch estás bien! ¿Estás feliz de regresar a casa? ¡Sí! ¡Regresé! ¡Sana, salva, culiada con ustedes! ¿Cómo que culiada para Mario? ¡Pinche, Peach! Bueno, sabemos que esa Peach era una pinchita Vamos con a Daisy mejor, ¿no? ¡Ah, también está ahí! ¡La Rosalina! ¡Ah, también está ahí! ¡Ah, también estaba haciendo tío ahí! ¡Rosalina! No ¡Has comido su amor, soy hija! Yo no había lo extraño Pero le encantó todo el pelo ¡Bien loca! ¡Bien loca! ¿Quién es la más loca? ¿Tú, Daisy o Rosalina? ¡La neta! ¡La neta! A ver, ¿qué tipo de amigas eres Rosalina, Daisy y tú? ¿Tú qué las conoces más? Yo soy más, así como más chavita bien Me sé comportar un poco Pero después, después ¡Ey! 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 Todavía no termino Después me puedo poner así Prepotente, de la verga, borracha ¡O sea, Jair Sánchez! ¡Ey! ¿Quién es Jair Sánchez? No, 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 no Creo que acaba de entrar como un grupito que les levantó todo ¡Rosalina es drogadicta! ¿Qué? ¡Rosalina! Por razón traen una estrella ahí junto a ella ¡Pero se ve bien buena! No, pues por eso Porque siempre anda así ¡Ah! ¿Poco? ¿Pero qué drogas? ¿Como qué? Pues me encanta toa Siempre se mete toa, 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 toa Toa, 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 toa... Sí, toa, toa Toa, toa... Y la Daisy Esa es que es muy niña buena la verdad A ver si no me la puedes decir que no. No, sí, me gusta. ¡Ay! ¡Ijú! ¡No, no! Como a... Es porque sabemos que te estás cogiendo a Yoshi. Y es todavía más enfermo. ¡No, cállate! Y a los huesitos. No, no, los huesitos. Los huesitos, los huesitos. Tú y Toad desde hace rato traen sus cositas. No te hagas menso. Al Toad se ve que se le empina a un enanito. Pero bien rico al Mario. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Tú también eres maricón? No. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Te voy a dar un capito. ¡Sí, eres maricón! Mi amor, ven. Escúchame. Ven, ven. Ven, ven. ¡Dale peso! Sóplame, sóplame. ¡Claro! ¿Otra vez? ¿Yoshi? ¿Otra vez? Todos esos te has tirado. ¿Y tú cómo sabes pendeja que eso les huele? Sí. O mis amigos los has chupado. ¡Tú eres pendeja! ¡Tú también lo has ocurrido tú! Y te lo se ha dicho. Te lo he dicho. Mírate a veces. A mí no me importa. Sigamos con los comentarios. Y otra vez. Gracias. 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 Nos vemos próximamente en el Teatro Shola. Es que así no le vieron más sexual. Que esta puta. Es que toda esta lo convirtió en... No, pues no. Fue sexual porque, güey. Pues sí, güey. Tú eres mi novia, güey. Tú eres el amante. Y Charlie en casita. ¿Qué? ¿Qué? De más, ¿no? Cantaritos, qué buenos son. Hola. Disney, Texas. Cuidado. Casi mi chico la vi. Mira, mira. Es mi auto. Sí, sí, sí. Qué horror. No, estoy bien. Ay, no. Este... Viajen en la frente y ahí se ve que hay un buen clima húmedo. Sí, güey. Ya te refrescaste. Ya te refrescaste. No, es que las pelucas siempre de la perda, güey. Y si es que siempre me ponen ustedes así. O sea, este vestidote, peluca, cosas, güey. O sea... ¿Vestidote? No, vestidote. ¿Apenas te quedo, pendeja? ¿Apenas si te quedo? Ay, vestidote. Ay, si lo ocultamos y lo hacemos así. No, amárralo. No, amárralo. No, amárralo, amárralo. No, porque vas a tener una presentación. Vestidote. ¿Tú crees que tú eres XS? Sí. Tú... Ah, ya, sí, en la fiesta. ¡Sí! ¡No manches! Ahora sí, agarró forma como de globo. ¿Y a quién le hizo visito así? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? No. ¿Quién te dio permiso? Estás en la matraga. ¿Cómo desfilarías en la matraga? Nunca desfilaría. Es un escenario de tres pesos. ¡Cállate, babosa! ¡Cállate, babosa! ¿Cómo desfilarías en la matraga? ¿Quién te dio permiso de ir a hacer? No sé si... ¡Contéstame! ¿Quién te dio permiso de ir a hacer? No sé si... ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Cállate, lesbiana! Siempre fui la tía lesbiana. Fue como fue. Te robaste el alma. Me tuviste a tus pies. Te amé. Me equivoqué. Creía que era eterno despertarme en tu piel. No sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. ¿Qué te pasa? Me dio miedo. Me dio miedo. Nos va a saltar. Me dio mucho miedo. Se me secó muy rápido. Dije un asaltante. ¡Ay, no, ya! Otra vez. Otra vez así. Otra vez así. ¡Ah! Gracias. Aplausos. Yo soy Daniela, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? Ya acabó, ¿no? Ya. Yo creo que ya podemos terminarlo. ¡Oigan! También hay que avisar que el martes vamos a estar en vivo. Ah, el martes también vamos a estar en vivo. El sábado vamos a subir un... Video. Un vlog. ¡Padrenísimo! 1.30. Sí. Oigan, el... ¿El sábado? ¿Qué vamos a ver? Sábado. Sábado se va a subir un vlog. La neta, son 30 minutos. Está... Buenísimo. De verdad. Ya va a haber vlog y en vivo. Vlog en vivo. O sea, no todo el tiempo. Pero cuando haya viaje de TV3 va a haber vlog. Estamos vloggeando. ¿Nos van a mentar la madre con el audio? Sí. No nos van a mentar. Está de la verga el audio en vivo. Pero, ¿saben qué? Jamás se les prometió. ¡Jamás! Se les prometió. ¡Jamás! Se les prometió buen hombre. Exacto. Pero estamos considerando mejor algo. Exacto. Pero lo estamos considerando, eh. O sea, la casa se trata de primero, primero. Comprar casas, comer todo. Pero estamos buenos. Tarjetas, tarjetas, comprar, bla, bla. ¿Qué hubo en ese vlog? ¿Hubo mucha pizza y chile? Mucho alcohol. Mucho alcohol. Mucha pizza. Mucha... Mucha... Mucho lugar seguro. Mucho lugar seguro. Mucho lugar seguro. Mucha cruda. Mucha cruda. Mucha... Mucha caca. Mucha caca. Mucha caca. Mucha caca. Hubo mucho de todo. Mucho cronacepam también hubo, ¿no? No, no. Río pan. Río pan. De todo. Pero espérenlo el sábado. Espérenlo. Y ya, chingala su madre. Nos vamos a despedir ya. Ya vi. Es que me veo chichona. Pero de aquí no tengo nada. Pero me muevo de helado. No sé si lo dijimos. Hay como un quiste ahí. Ahora, ¿se quieren despedir de Bowser o de la pizza Peach? ¿Qué diga la gente? ¿Cómo empecé? ¿Qué diga la gente? ¿Qué diga la gente? ¿Cómo empecé? ¿El Bowser se chingó a la Peach o vino? Gente, tienen un minuto para decir si se despide de Bowser o de Peach. Pero también otro anuncio. Nos vemos el martes. El martes. El martes. Cuando Luigi y Mario se volvieron negros. Me encantó. Se cayeron de la lava en mi... De ninguno, dice. Peach, Peach. Bowser, Peach. Ay, no. Mucho. Bowser, Bowser, Peach, Peach. Bowser, Bowser. Manana, ¿qué te debiste? No, ya. Sábado y martes. Sábado y martes. Sábado y martes hay trío de tres. Pónganse atentos. Pónganse chingones. Este... Denle like. Suscríbanse. 297 suscriptores. ¿Cómo que? 297. Mil. Mil. Vamos a dejar los 300 mil. Es más. No nos vamos hasta que llegamos a 300 mil. Ay, no es cierto. No, ya. Nos quedamos aquí esta mañana. Ay, como que... Un putazo que me diste, como que me quedaron... Chichis. Ay, chichis. Ay, chichis. Ay, chichis. Es que me las chupó tanto, Bowser. Este... ¿Ya listos? Entonces, vámonos a despedir. Ay, chichis. Pero no nos hemos acabado esto. No, no te... No te... No te... No te... No te acabo. Pero pregúntalo un último sal... Salud. Oigan, ya les cumplimos con un gran en vivo, eh. Un gran en vivo. Nos queremos mucho. Eh, siempre estamos a pendiente de ustedes. No es cierto. Y no se... Y no se va a acabar el trío de tres como crear la burrita. Porque va a quedar varias cosas, eh. Bebe. Bebe. Salud. 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 Salvemos. Tú... Tú... Tú así como princesa que le... Sí, pero... Salud. Salud. Y ahora sí la hacemos así. Laura Pico. Siéntese, por favor. Laura Pico. Déjame ser. No nos hemos aprendido, güey. O sea, es tan fácil esa puta canción, güey. O sea, hay que... Buscar la letra ahorita y hay que aprendernos ya. ¡Así sigue, sigue! ¡Así sigue!